hola a todos bienvenidos al canal fijaros lo que me he comprado hoy por 5 euros nuevo por cinco euros me he comprado este juego de mesa de regresa futuro yo cuando lo he visto el recogido digo este me lo llevo para casa y está muy guapo la verdad que está muy bien es un juego de mesa aquí lo vemos que está muy chulo ahora lo vamos a abrir para que lo veáis que pone un poco de resumen o lo pongo para que lo leáis un poquito y la verdad que está muy guapo está muy chulo por cinco euros ya digo que está muy bien está muy guapo aquí no sale el tablero sale ahora lo vamos a ver vale y incluye todo esto vamos a ver incluye un tablero 4 tableros individuales 4 miniaturas de de l'oreal 4 figuras de biff con base de plástico 16 dados 72 cartas de fuses sucesos 20 cartas de objetos 20 fichas de paradoja 24 fichas de heisting una ficha de out time con base de plástico marcador de jugador inicial y el reglamento muy bien aquí pone es el del año 2020 del año 2020 muy bien muy bien right burger hamburguesita bueno pues nada vamos a vamos a abrirlo bueno vamos a sacar la caja para ver todo lo que hay dentro ya sabéis que yo soy un fanático de regreso a futuro en el canal tenéis un vídeo con mi colección de regreso a futuro no lo perdáis qué pasada mirad qué pasada se enfoca bien doctor m brown vemos aquí una carta fijaros qué qué pasada qué pasada esto para para enmarcar qué guapo qué guapo esto luego lo abriré que puede ser que sea el tablero aquí tenemos el manual del usuario mira qué maravilla aquí pone objetivos del juego contenido preparación y poner las instrucciones ejemplo de preparación vale aquí os pone como lo tenéis que poner todo indica perfectamente todo como como tenéis que ponerlo y bueno desarrollo del juego aquí pone esto es para leerlo bastante tranquilamente para saber cómo cómo poder jugar la verdad que por 5 o 5 euros está muy bien está muy bien y si eres fanático de esta saga vamos no te puede faltar que tenemos por aquí ahora aquí tenemos a los personajes fijaros qué chulos aquí hay un montón de cosas que luego abriremos y veremos qué pasada mirad qué pasada mirad qué pasada qué chulo paso por cada ronda vale aquí está por más más fichas que pasada qué guapo aquí tenemos los dados las sujeciones para los personajes y aquí tenemos las cartas qué chulo madre mía qué bonito qué guapo y aquí tenemos estos son los coches los de l'oreal fijaros qué guapos no hay ninguno en gris lástima que no haya ninguno en gris aquí tenemos los cuatro que los vamos a ver si puedo sacarlos y darle la vuelta vamos a ir poniendo aquí azul un chulo y creo que ya no viene nada más aquí debajo no creo que venga nada correcto aquí no viene nada vamos a ponerlo bien ahí todo bien colocado para luego poder guardarlo bien bueno vamos a abrirlo vamos a abrirlo todo a ver todo lo que contiene y ahora lo vamos a ver bueno vamos a sacar las cartas qué chiquititas hay muchas cuántas decían que había a ver a ver si lo pone aquí bueno bueno pues estas son las cartas que hay estas son las cartas a ver los personajes no se parecen realmente tampoco por por 5 viene el condensador de flujo por 5 oro no podemos no podemos pedir más no están muy bien vamos a decirlo así de dibujos animados bueno hubiera estado mejor que hubiera sido cartas de la película imágenes de la película hubiera sido ya sería demasiado mira el monopatín qué pasada bueno las cartas no están mal no están mal vienen hay que despegarlas un poquito no vienen pegadas pero como han estado precintadas pues hay que ir moviéndolas un poquito que se vayan separando vamos a dejarlas aquí qué más esto esto que me ha molado me ha molado un montón fijaros que chulada qué guapa la carta qué guapo esto ya os digo yo con un marquito incluso tal y como viene si lo queréis poner y comprar otro por 5 pero simplemente por mantener esto y dejarlo colgado en vuestra en vuestra colección en vuestra habitación o donde tengáis más cosas de regreso al futuro quedaría guapísimo pero bueno en este caso vamos a vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que es vale porque yo es que yo digo que me lo he comprado hoy en cuanto lo he visto lo he cogido y salí corriendo el vídeo va a ser un poquito largo a ver si os gusta os quedaría a verlo entero vale vamos a ver esto como se separa que es que no quiero no quiero romperlo no quiero romperlo esto será el tablero si no me equivoco ¿no? ay correcto 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 y aquí tenemos el tablero que vamos a poner las cosas en un ladito para que no nos moleste vale esto lo ponemos aquí vale los dados aquí los coches vale pues este sería este sería el tablero tenemos como veis aquí 1885 1955 1955 otra vez 1985 2015 vale tenemos aquí pues como veis Hill Valley del oeste ¿no? de Reyes al Futuro 1, 2 y 3 está muy guapo la verdad que el tablero está muy chulo está muy chulo y entonces vamos a abrir a ver aquí teníamos vale teníamos aquí más estas serán fichas si son fichas vamos a sacarlas del plástico yo digo que estoy estoy por comprarme otro para simplemente guardar la carta porque ahora os enseñaré donde tengo aquí en el comedor tengo el de Lorian y el cuadro de de Martin McFly y Dr. M. Brown con la foto de de reloj que lo tenéis ahí en el vídeo del canal tenéis el vídeo ahí con juegos películas y muchas cosas más vamos a ver ahora bueno vamos a separarlo aquí vemos que tenemos el vídeo vale depende de la época de regreso al futuro 3 veis 1885 1955 1985 y 2015 y está aquí ya viejete y aquí tenemos por reloj el reloj de la torre vale aquí lo tenemos todo y el otro pues tenemos a Einstein y el perro de M. Brown y tenemos aquí un volante y la matrícula qué guapo ¿eh? ¿y esto se abre? ¿no se abre? vale la parte trasera es esta veis aquí viene pues condensión de flujo relámpago de M. Brown puño ahora tenemos que mirar bien a ver cómo se juega porque estas cosas hay que mirarlas bien vale ¿qué más teníamos? teníamos esta también que esto parece fichas vamos allá práctico venga vale sí son fichas grandes supongo que será para objetos para devolver bueno esto ya lo miraremos vienen fichas que son grandotas ¿eh? pasos cada ronda a ver ah vale veis que es cada será cada carta de cada de cada año de aquí ¿vale? veis aquí te la debo en 1955 1885 y me parece que ya estamos no sé bueno aquí lo del manual aquí lo del manual esto es lo que hay que esto es lo que hay que leerse bien para saber cómo se juega bueno me lo leeré con calma y bueno ya echaré una partidita a ver a ver qué tal a ver qué tal tiene buena pinta tiene muy buena pinta bueno chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado este juego de mesa la verdad que está muy guapo muy guapo tiene muy buena pinta y si os ha gustado el vídeo dale al like compartir los vídeos y suscribiros al canal pronto nuevo contenido visita el contenido del canal seguramente que te gustará tenéis contenido muy variado y nada nos vemos en el siguiente vídeo aquí como os he dicho aquí lo tengo en el comedor tenéis el vídeo en el canal acordaros que tenéis el vídeo en el canal veréis muchas cosas de regreso al futuro que tengo y si encuentro más cositas ya las pondré para que las veáis porque es una pasada qué guapo ¿eh?